bienvenidos chicos a un nuevo episodio de roblox esta vez estoy en granny versión roblox la mejor versión bueno yo estaba pensando hacer un gameplay de pg es lo mismo que granny la original pero pero no no podía entrar se me quedaba trabado así que decidí jugar el granny ok no hay opciones estoy jugando un par de 4 un par de partidas y guau ok ya sé dónde queda el garage un melón para que no es melón pero yo yo ya jugué el gran original me divertí por recorrer la vieja está ahí la vieja está estuvo jugando un par de partidas y me entretuve mucho aunque también me asusté mucho y en la noche estuve pesadí bueno algo así ok será ver esta puerta no ya sé distracción cómo será esto abrir la puerta y después se huyó listo no ok no hay que ser mucho donde donde iba a ir necesito un martillo necesito una para pasar necesito una tabla a para salir para salir necesito una llave maestra solo que no sé cómo poner la llave ok no hay que hacer mucho ok ok La vieja, la vieja, la vieja Corre, corre, corre La vieja, la vieja La vieja viene, ¿no? Me quedo aquí Ok, le usaré el cajón Ok Ok Yo en las partidas que ya jugué de Granny Roblox En las partidas que ya jugué Ya estaba a punto de escapar Solo que no sabía Dónde estaba la llave Ok, ahora No quiero dar vergüenza Un oso Ok Una Batería Ok Esto es de electricidad A ver ¿Cómo? ¿Cómo abrir? ¿Cómo? Ok, no tengo ni la más remota idea ¿Cómo abrirlo? Así que bajaré Creo que por aquí estaba La cosa de El garage Y también vi una escopeta Ok ¿El código? Ok Me juraría Que aquí estaba Algo que no sé qué es No, aquí no es Ya vi esto Un pájaro Ah, también encontré Semillas para ave Creo que hay que darle las semillas para ave Al pájaro Martillo Ok, no sé si eso es un bug O es así el juego En fin Vamos a encontrar el garage Espero que Granny no me mate No, no, la vieja tiene campadas por toda su casa Madera Eso es lo que es Madera Esforzaste Esforzarse tanto En este maravilloso Un aplauso A ver Yo soy el único Creo que sí Ok Vamos a ir a No me perdí Eso se puede mover Ah, no Fuck Qué cara Ah Sí recuerdo esa bolsa Creo que esa bolsa estaba en el juego original No lo sé, pero No sé si es un bug O de verdad estaba en el juego original Ok La abuela no me ha encontrado Demonía No 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 acabo No acabo No quepo No quepo No quepo Ah No Un Ahí No Es Ok Me perdí Dónde está el puto garage Un tablón de madera Un tablón de madera No No No, no lo sé No lo sé No sé cómo No Ah puto La vieja La vieja está ahí La vieja está ahí La vieja está ahí Ok No, 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 no Ok La vieja está ahí La vieja Lo malo de este mapa Lo malo de este mapa es que Lo malo de este mapa es que No sé No me puedo esconder debajo de las camas como en el juego original Ok Ok No No, ya estoy Ya estoy confundido No sé dónde estoy No sé dónde está esa cosa Nada Me devolveré Espero que la vieja no ande ahí No está No está Uf No No ¿Dónde estaba esa cosa? Ahí Genial Gracias Ok Esto que Una silla Y para eso Para eso hay que poner la tabla Para nada Ya está Y esta puerta Ábrete sésamo No No Hay cámaras La abuela tiene cámara Demonios Ok Genial Genial No Es el baño ¿Quieres jugar a hide and seek? Ok No Bueno No sirve Aquí ya está Ok ¿Qué hay aquí? Es que Parte de la escopeta ¿Qué es esto? ¿Tablones de madera? Ok ¿Para qué es el plank? Es un tablón Con esto Con esto puedo reparar La casa Con esto le pego a la abuela Oh Oh Vida 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 buena ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Yo solamente Entré al sótano Sonó la campana Para coger algo Y me morí Ok Ok Cuatro ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Está mucho más oscuro A ver si en el baño hay Una llave Una llave Una llave Carkey Ah La llave del auto La llave del auto Solo una pregunta ¿Dónde ¿Dónde carajo está el auto? Ok Tengo la llave De la A ver Si estoy jugando solo Advid 520 A ver Padlock K ¿Qué es eso? Ojalá que no esté la abuela aquí ¿Eso qué? Pepper spray Ok Díganme Comentar Si han jugado Granny Porque yo sí Sí lo he jugado Pero Starplug ¿Qué es esto? Ah Creo que es para reparar el auto Sí 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 Ok Pensé que se atoró Ok Tenemos tiempo Tenemos tiempo No No es esto Ok Tengo que salir rápido Aquí O si no La maldita güera Me va a matar No No Ya me vio Ya me vio La maldita güera Ya me vio La vieja La vieja La vieja Hola Que todavía Este Sí Está el town A ver Si hay algo Aquí No hay nada Ya tengo la llave Del auto Un Pepper Sprite Uff No me quiero caer No me quiero caer ¿Y aquí qué es esto? Ah Una parte de la shotgun De la escopeta Para matar a la abuela Ok Muy bien De algo nos sirvió No No creo que en el baño haya Ah Me atoré ¿Y eso? ¿Y eso? ¿Y eso? ¿Y eso? Una llave especial Ok Vamos a buscarla Tenemos muy poco tiempo Ojalá que la vieja No esté de tiempo Ok ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Uy Ah Cayó de ahí Cayó de ahí Sangre Más sangre Ok No sé Dónde están las cosas No entiendo nada No entiendo nada Aquí no hay nada La vieja viene La vieja Pero dónde está No Mejor me voy Ahí Escóndase Escóndase No me escondo A ver si lo cogí No No es nada Es What a ¿Qué mierda? Que mierda Mató a su propia hija Porque la Biblia No me sirve de nada Por lo menos en el gran original Podía invocar a Ok, ok Ok, tenemos poco tiempo Por lo menos ya, un momento Ah no ¿Por qué lo puse en modo oscuro? Ok, déjame entrar ¿Qué es esto? Un engranaje, ¿no? Ok, amigos, creo que No estoy grabando, ¿cierto? Sí ¡Daleame del auto! ¿Cómo lo recojo? Ok, no sé si este es La corre... La puerta corre... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ok, creo que... Llegué Sí, al parecer llegué Ojalá que no esté la puta abuela No, 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 no Ok, eso es bueno, eso es buen... Y esto... Es otra parte... No... Ah, puta madre... Ok, desconecte el auto, desconecte... Ahora... Che la puerta... No estoy aquí... Puta madre, puta madre, puta madre... No estoy aquí, no estoy aquí, no estoy aquí... Ok, creo que se fue la vieja... Se se fue... Se se fue... Uh... No, es llave verde... No... Uh, aquí está la escopeta... Cómo puedo tomar... Al menos me... Al menos quiero las municiones... Fuck, fuck me... Fuck me... Fuck me... The car... Jet... Ok, no sé inglés... Una puerta secreta... No sé... Ah no... Ok... No veo... Absolutamente... Nada... Padlock K... Necesito un Padlock K... También... Creo que... Un destornillador... No sé... No sé... No sé... Se cayó... Pero no me hizo ruido... Puta... No, no, no... Está ahí la vieja... 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 No, la vieja me voy a entrar... No... No, todo se va a ir al cargo... Ok... Cierra la puerta... Ok... Estoy listo... Ok... Estoy listo... Te mataré con una... Llave... Un... Ok... Espera... Ok... Que se vaya... 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 Creo que acaba de matar a él... A ver... ¿Pero quién toca la campana? Ella misma... No... Acá'll... Elow... La... La... Espere... ¿De dónde? Ya see... A ver... Y Lo que salió algo Espero que no esté aquí No me ve, no me ve No me he visto No me he visto No, puto ¿Saben qué? Ya me voy de aquí No, el carajo todo Me voy Adiós Ah, puta madre, puta madre, puta madre, puta madre, puta madre, puta madre, puta madre No, 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 no quepo Sálvense quien pueda Ok, la llave no sirvió de nada La parte 3 de la escopeta tampoco Aguanta, un robot Aguanta, un robot ¿Y esto? Otro engrado Ah, no, es ahí mismo Ok, fue mala idea Ok Ok Aguanta, seguridad Ok Ok La vieja no me ha piso Que eso Voy a la erva y repararé el techo, el techo piso, ok, ok, la vieja no me encontró, ni tampoco creo, no, martillo. Ok, bote su maniquí, no, no, ábrete el sesamo, ok, no sé qué, ok, pero si no está el martillo por ninguna parte, ah, 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 ala, ala, en el ático, en el ático, ahí, ahí, esa vuelta que la ven, al lado de las cajas. Pero dejen de tocarlo, componito. ¡Sí! Chao. Ok, ¿cómo? ¿Quieres el enganaje? No, no. Aquí, aquí. ¿Dónde está la vieja? ¿Dónde está? Esto. La parte de la escopeta. Parte 1 de la escopeta. Ok, tengo la primera parte de la escopeta. Ok, vamos bien, vamos bien. Lento, pero seco. Parte de la escopeta. Ok, vamos a abrir esta... No se puede. What? Sí, la vieja está arriba, la vieja está arriba. Un televisor. Veré los... Veré videos chistosos. What? Ah, no, eso no es Granny. Es... Un momento, un libro. Un padlock... Padlock código. Ok, falta un... Un minuto para que se termine. Ok, no hemos desbloqueado nada. ¿Listo? Padlock key. Padlock código. El código, el código. ¿Qué? ¿El código es falso? ¿Qué? ¿El código es falso? No, 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 no. Ok, no hay nada aquí. No, no sale de la de aquí. No, no, no sale. ¿Qué es esto? Una mano con sangre. Ok, la vieja no me ha atrapado. La vieja no me ha atrapado. La vieja no me ha atrapado. La vieja... What? Ah, demonio. Ya, voy a ir... Ok... Creo que arriba... Sí. Arriba debe... Debo ver algo. No, aquí no. Mira aquí. No sé... No veo nada... ¡Ah, puta! Me olvidé. ¡No, me olvidé! Ok, chicos. Espero que les guste el video. Si quieren, me dejen un pulgar arriba. Eso me ayudaría... Mucho. Suscríbanse que subo video toro. Nos vemos... Nos vemos en un próximo video. Bye.